Estaba loco y te olvido de tu amor en ti Para querer seguir todo el tiempo, queriendo el mundo de ti Quiero ser en tu estimar en tu amor y en tu amor en tu amor Al final de ese día te doy, no quiero vivir Para querer seguir todo el tiempo, queriendo el mundo de ti Para querer seguir todo el tiempo, queriendo el mundo de ti Quiero ser en tu estimar en tu amor y en tu amor Una rosa en tu pelo amanecer, una estrella en el cielo Y en tu león recordarás en tu acento, tu hostosidad Quiero ser en tu estimar en tu amor y en tu amor Una rosa en tu amor y en tu amor Quiero ser en tu amor y en tu amor Una rosa en tu amor Una rosa en tu amor Quiero ser en tu amor y en tu amor Quiero ser en tu amor Una rosa 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 en tu amor